Ya no cabe robar cuando salgas a la calle Y tú te grita que eres, que ni te acuerdas de mí Acuérdate de mis amores, que yo soy quien antes fui Las ganancias que me escribían son las que se me revelan que estás conmigo Que me estás acariciando Y tú te grita que eres, que ni te acuerdas de mí Acuérdate de mis amores, que yo soy quien antes fui ¡Sumar! ¡Ey! ¡Eso es donde! ¡Hasta tu ya casi me lo va! ¡Un abrazo para todos los que nos han hecho hoy en noche! ¡Se le van a cantar! ¡Hay que llenar todos sus cosas! ¡Vamos! 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 ¡Se la sabe! ¡Vamos! ¡Vaya que hay viejas y maras en Culiacán! ¡Basta con echar la vuelta por el bulevar! ¡Vamos! ¡De preferencia que sea un carro chico! ¡Tuyo! ¡Pero a ver! ¡Vaya que hay viejas y maras en Culiacán! ¡Vaya que hay viejas y maras en Culiacán! ¡Vaya que hay viejas y maras en culiacán! ¡Fa! Entonces, que viejas tan buenas nacieron aquí Carros de todas las marcas que se ven desvían Gente pesada y brindas, que sale a pasar Y escoltas y eran entrenados, mirando al limbo ¡Viva el limbo! Los santos llenos de juniors, mandan al millón Un chin de semana, aquel culián El despertar, mi chico en tu naranja Escuchará, para tocar mi canción Bailar en la calle, un corrido, un perrón Un chin de semana, aquel culián Para subir las fotos, se me avisaban Hasta subirla, tocando en otras Que viejas tan buenas nacieron aquí Un chin de semana, aquel culián Un chin de semana, aquel culián Un chico en tu naranja, la mierda La escúchala, la boca, mi canción Bailar en la calle, un corrido, un perrón Un chin de semana, aquel culián Un chico en tu naranja, y las únicas Todos se ven desvían De desvían, de desvían De desvían, de los velóderas Que viejas tan buenas nacieron aquí Máñez!